No, toma, llévatelo tú. Es que tengo mucho yacarme. Cógelo este otro. No, no, no. Toma, compartimos. Que no, llévatelo tú todo. Vamos. No, 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 no. No, no. So, ayan mga kaikit. Nakikita nyo ang bago kong trolley. Bagong-bago po yan. Grabe, kagabe. Hindi kinaya sa bigat. Bumigay mga kaikit. Kaya bumila ko ng ganitong kulay din. Kasi gusto ko partner dun sa sombrero ko. At least, yung ganito niya. Ito niya. Pwede kong ano, hindi itapon. Palitan ko na lang yan. Halimbawa, pag madumi na ito, palit ko yung isa. Ito tapon ko na lang yung ganito niya. Parang ano ang sosyal. Parang nyayamanin. Nyayamanin naman ang pera sa'yo mga kaikit. Parang nanghinayang ako dun sa pinambili po dito mga kaikit. Kasi ang mahal, 44 something. So ayan, sana naman magmasira kaagad. So ayan mga kaikit. At, magkakalkal ulit tayo mga kaikit. Naiinis ako dito sa daan na ito kasi tabingi. So ito mga kaikit. Lakad-lakad tayo. Habang maaga pa. Uy. Tabingi kasi itong daan na ito mga kaikit. So ayan. Kita-kits tayo kay Mr. Ving. So bye-bye. So what's up mga kaikit? So hindi ito ulit tayo. So nakita-kita nyo ito. Bagong-bago. Ayan, bagong bili. Nag-iba yung ano ko. Bimigay yung karito ko. Yung turulit ko kagabi. Sa dami ng beer. So titignan natin kung anong laman. So ayan. Isa lang yung tinapon ngayon. So tingnan natin. Wala pa ngayon mga kaikit. So ayan. Ito mabigat. Oh, muro mga pandinit. Ito mabigat. Ah, pinaglinin sa mga kaikit. Wala ito. Ayan. Oh, ito mga kaikit. Wow, ito mga kaikit oh. Ito may mga ano silang tinapon oh. Aro, rin. Ito mga karni. Ito. Ito mga ito mga kaikit. Ayan. Ang karni. Ayan. Ayan. Ipunin ko lang yung lagayin mga kaikit. Ayan. So ito. So may cheese sila mga kaikit. Ayan. So ito may salmon. Ano to? Lomo. Oh, ito mga kaikit. Ayan. Ito mga kaikit. Sa baba ng ito. Ito may strawberry tayo mga kaikit. Ayan. Matagal tayong dinakakuha ng strawberry. Ayan oh. Itasagin. Ayan. Oh, laki ng sibuyas mga kaipot. Ayan. Maraming sibuyas. Ayan oh. Sili. Grabe tal. Lakitong sibuyas na ito mga kaikit oh. Dami yung sibuyas. Kaikit niya. Ito mga kaikit. Okay. Mga mansanas. Ito mga kaikit. Mansanas at saka sili. Maganda na malagay ng sili ngayon oh. Parang ayaw kong ano ah. Yung bago kong trolley. Parang ayaw kong lagyan sa... Oh, may beer. Bukas. Ito mga kaikit. Oh, dami eh. So, lagyan natin dito. Wait lang. Ako na daanan ako. Hindi pilar dito. Mamaya. Oh, dami. Prutas oh. Ayan oh. Oh, masasarap itong mga kaikit. Malalaking fit. Oh. Ito mga orange. Ano natin natin nalali mga kaikit. Ang hirap kasi pag wala yung lagyan na isang basurahan. Ito mga sibuyas. Ito. Masarap ito mga kaikit. Oh. Parang ano. Ikaw tayo ng carrots mga kaikit. Kasi wala na po tayong carrots. Carrots. Ayan. Ayan. So, kahit-kahit konti lang mga kaikit. Ayan. 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 Ang dami mansanos na mga kaikit. Balik tari nga natin. Ayan. 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 Kamatis. esto es más de lo que es esto es más de lo que es que es lo que nos llamamos acá es lo que es esto tiene una fruta esto hay manzanas Y ya, manzanas Y ya, may beans Kunti namang naman ng beans na to Y mga kaiket So, lilipat tayo sa isang bean, mga kaiket Ilagay ko lang sa ano to, sa may trulling Ayan Ayan natin po doon Ayan natin po doon Oye, po si que pesa eh Oye, po si que pesa eh No lo se Aquí no Aquí no hay nada, esto es desperdicio Pero pesa Espera, espera, ahí para ir rápido Aquí no Espera Que tire esto para atras Oye Uy, se pesa Oh, vera Hay pletano Pletano, manzanas Si Esto quieres Tengo uno ya en mi bolsa Ese es campiñon Coge lo Lleno Pletano es tan poco, quieres no? No, tengo ya Mira, coge lo para ti, aguajate Es que tengo ya aguajate Coge lo panellén Mira, monton de pletano Si, pero 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 Está muy bien, no se trata A ver A ver Piliyente Mira, mira Ayan Voy a coger esta rota Ven aquí Si, si, coge lo Tres más aguajate Toma Está duro No lo quieres tú Es que tengo ya Ya, está Ya, está Es que está duro este Uh Pues nada Mira, quieres queso más? No, es para queso Pero ese es otro Toma Para ti, para ti, para ti Es que tengo más Tengo ya mucho No, no, no Para ti, para ti ¿Quieres para ti? Vamos a engordar con queso, queso, queso Pero, pero, ¿qué no quieres? Están buenos Yo no quiero, no Mira, hay pepino Toma No Están buenos los pepinos Está amarillo Esta, esta, mira, mira Pero está duro No, mejor este No, mejor este Mejor este, mira Mejor Uy, la madre que lo parió Mejor esta Uy, la madre Están blandos, eh Están blandos Toma, este no Está amarillo No está bueno Venga Elige Toma, este está Está blando Está bien No, no, no Yo no puedo llevarme tanto tomate Tira el limón Tira el limón Tira Toma, uno para ti, otro No, yo tengo un montón de limón en casa Jajaja Ah, mira Toma No, yo con dos tengo ahora Está muy fea, mira Mira La madre que le parió Mejor esta Este ha cogido Este está muy bien Este está muy duro Se quita esto Sí, pero mira Es bueno Esto está muy bien Oye, allí hay una bandeja de algo Tira, tira más para acá No Ah, sí, sí, mira, mira, mira Dos Toma Oh, mira, mira Para todo Yo no quiero Otra Son pollos Ah, ese es de papurrito mi hijo Pero no lo sé No, no tengo más en mi nevera, ¿sabes? Voy a poner esta de momento Cogelo No, toma Llévatelo tú Es que tengo mucha carne Cogelo este otro No, no, no Toma Compartimos Que no Llévatelo tú todo Vamos Venga ¿Dónde puedo regalar este? Venga Es que no cabe en mi nevera El que vas a regalar Ese va a regalar con alguien Este Sí Sí Dásele a A Jessy Venga Hacer las alitas a tu hijo Y eso se le das a Jess Madre mía Madre mía Madre mía Vamos allá Vamos allá Eso lo había hecho yo también Pero Kipo No, no Están muy churo churir Están 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 Venga Están 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 nakuha ko kahapon ihuhuling ko na silang sabay mga kaiket kasi alam nyo naman kahapon sobrang pagod ko kaya hindi na po ako nakapaghuling mga kaiket so ayan marami pa rin tayong nakuha mga kaiket so kasama ko naman si Pilar mga kaiket so ang bait bait talaga pagdating na pagdating ko palang binibigyan ako agad ako ng tinapin, minsan ayaw ko na sanang kunin kasi ang dami na nga dito sa bahay mga kaiket hindi rin nakakain minsan pinamimigay ko ayaw ko lang siya mapahiya sabi ko huwag na pero palang offer niya pero tuwan-tuwan sa bag niya mga kaiket ngayon nakita ko siya kaya saan naman yung hawak-hawak niya? Plastic syempre kawawa naman, matanda na so ngayon sosyal na, so nakaganoon na siya yung bag na binigay ko saka yung bag na yung nadamster ko din mga kaiket kasi ang ganda, so ayan so ayan, linis tayo na tayo mga kaiket so matagal na tayo din nakakapag-kismiss pero huwag mo na tayo mag-kismiss ngayon kasi anong oras na so yung mga nagsasabing na baglagyan ng baking soda at saka suka ito po yung lagi kong ginagawa mga kaiket hindi ko lang pinapakita kasi nakaredy na po diyan so katapos ito sumpra kailangan pa rin natin hugasan mga kaiket ng sabon, so lalo na yung mga prutas, so yung mga prutas at saka mga gulay yung binababad natin so ito yung maunahin natin mga kaiket so ito yung mga nakuha natin ayan so yung alam nyo na yung mga hindi nyo na nakikita dito na ano pinamigay ko na so ito kailan pa to so tignan nyo naman mga kaiket maganda pa yung kulay nya so ito kasi minsan yung pagka reflect ng anong yung pagka captured ng video hindi sya maganda so yung mga kaiket o fresh na fresh so ayan so ito ito mga keso natin mga kaiket so ayan so unahin muna natin yung mga nandito mga kaiket so ayan mga sibuyas mga nakuha natin mga kaiket ayan madami mga cheese mga kaiket tanggalin ko na yung mga purukas mamaya yung ano na yung hukuloy natin ugasan natin yung mga alak tignan yung mga kaiket sabi ni Pilar nagustuhan nya nagustuhan nya sabi nya hindi naman ng beer na ano sabi nya kasi hindi mo matapang mild lang sya sabi nya kasi sidra nga sya masarap po mga kaiket talaga lalo na pag malamig pero hindi pa ako pwedeng magiinom kasi may pasok so itang linisan natin mga kaiket tanggalin ko na itong ano kasi agaw pa naman ito eh na yung gunting dito so ayan so itong sibuyas hindi naman na kailangan ibabag itong mga kaiket eh so ayan ilapit itong mga kaikets ayan hindi na magsasalita sa inyong kaiket alam kong namimiss nyo na akong magchismes pero huwag muna tayong magchismes mga kaiket alam kong muna yung senapai ayan giniginawa ko mga kaiket tignan nyo itong nadamstery kung nadamit parang bestida XL naman kasi kung suot-suot kong red Sampaiwah uh 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 Sl是我 chalaskat Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.